Miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada advirtieron el riesgo que corre Nicaragua de quedar excluida del sistema financiero internacional, tras la aprobación de la reforma a la Ley de Derechos de los Consumidores. Abre las puertas para que verdaderamente Nicaragua salga perjudicado con el sistema financiero internacional y nosotros nos quedemos aislados de este sistema financiero. Por lo tanto, nosotros instamos al gobierno, fue aprobada supuestamente hace unos minutos en lo general, sabemos que mañana comienzan a debatirlo artículo por artículo y creemos nosotros que es el momento de que el gobierno debe poner un alto debido a que vendría a agudizar más la situación económica de los nicaragüenses. Por este tema también nosotros estamos viendo de que las cámaras que hoy estuvimos reunidos están preocupadas con esta situación y esperemos que el gobierno retroceda en esta iniciativa para que podamos, y no solo, que se enfoquen verdaderamente en la facilitación de todos los diferentes sectores. Aquí lo que tenemos que ver no es entorpecer la economía como ha venido haciendo el gobierno, sino buscar cómo dinamizar, dar salida. Cosep ha hecho propuestas, hicimos una propuesta en septiembre de 2019 en Incae de 15 puntos que podrían ayudar a la recuperación económica de este país, el cual se hizo caso omiso. Las propuestas y los comunicados que hemos venido sacando como Cosep han hecho caso omiso. Gile expone que los ingresos por remesas y también por actividades comerciales serían indicadores severamente perjudicados con la modificación legal que realizaron los diputados a la ley. La situación en la que nos está poniendo esta ley a los nicaragüenses es en la peor situación que hemos tenido en el sistema financiero y en los sectores en los últimos prácticamente 30 años, desde que se volvió a restablecer el sistema financiero nicaragüense. Esta decisión del gobierno unilateral, ¿verdad?, de venir a tratar de obligar a los bancos a tomar medidas de que son prohibidas por las entidades financieras internacionales. Esto lo que pone en riesgo es que el sistema financiero nacional puede desaparecer debido a la decisión del gobierno en esta reforma y también lo que nos puede afectar es que todos estos bancos puedan perder su corresponsabilidad internacional, lo cual obligaría a Nicaragua prácticamente quedar en una isla con el sistema financiero internacional, en lo cual no solo afectaría el sistema financiero, pero también afecta a las exportaciones, las importaciones, el sector comercio, el sector turismo, a las tarjetas de crédito, a las mismas, al momento dos de exportar, cómo vas a recibir ese pago, esa exportación. Entonces hay un sinnúmero de temas que los insumos de las industrias, daño a la agricultura, el lavado de dinero. Marcos Medina, Noticias 12.